A ver, ¿qué quieres tengo de Sancojo? ¡Viva! ¡Aguen la línea! ¡Es mi Susi, mi Susi! ¡Al médico! ¡A los meópatas! ¡Al doctor! ¡A los meópatas! ¡Mami! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Dejáte la apertura! ¡A la olla, a la olla! ¡A mí no me gusta eso! ¡Ven la compañera! ¡¿Qué? ¡Sara! Bueno, papi, diga las palabras a la niña Orlando, diga las palabras a Sara Sofía Dijo a Cristian que hablara Mira, voltea la nariz porque te sale la... ¡Eli, que diga las palabras! ¡Eli! Como es nada, que usted viene aquí a las 10, a la noche y está... ¡Ahí está, dice, en la grabación hablando! Mira, te va a pasar igual al hijo de Carlos del Sado, se pierna, se pierna, se pierna, se pierna, se pierna, se pierna, se pierna... ¡Mami! ¡No! Esta es Doña Aurel, esta es Oveira, está dando sombra, parémosla y ahora volvemos. ¡Pare! ¿Aquí es el lundi de acá?